Buenas noches, esto es Argentinos por su nombre y el programa arranca así, señores. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que hacer algo? ¿Hasta qué punto es meterse en las libertades individuales? Yo no tengo por qué tratar como basura a una persona que consume, pero sí necesito que esa persona reconozca que tiene un problema. Yo puedo meter preso, sí, a todos los marihuaneros. Yo soy marihuanero, me encanta cultivar la chala. ¿A dónde le pegó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, 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 dale, no. Siete inocentes. Ahí trota, ahí trota, ahí trota. ¡Venga, por acá! ¡Venga, por acá! ¡Venga, por acá! ¡Venga, por acá! ¡Venga, señores! ¡Venga! Y ya volvemos con más Argentinos por su nombre. Flaco, una bicicleta. Vení, vení, vení. Bicicleta no tengo. Ya, vení, dos minutos, flaco, vení. No, que tengo internet inalámbrico de Movistar y estoy a pool. Ya no sé qué buscar. Estoy todo el día colgado y ya no sé a quién acudir. ¿Vos qué no estás? ¿Quiénes bicis? ¿Está buena esta? Buscamos bicis. No, le pongo el manubrio, papá. Google, poné. Manubrio, bicicleta. Manubrio, bicicleta. Ahí está. Es genial, flaco. Yo me voy a dar una vuelta, boludo. Es que es genial, va a ser lo que es. Vamos, nene. Es muy buena, ¿eh? Banda ancha de Movistar, papá. Estoy yendo al centro, donde me voy a reunir con dos grupos que piensan muy distinto sobre un tema polémico. Las drogas. Unos a favor de la despenalización del consumo. Otros en contra. Discutiendo por un caño. Se viene en Argentinos por su nombre. Se habla mucho de despenalización de drogas, pero poco se sabe bien qué quiere decir esto. Para eso, Argentinos por su nombre, organizó un debate en el Café Tortoni. Tenemos a favor, en contra. Especialistas, no especialistas. Fumones contra caretones. En fin, vamos a ver de qué se trata. Bueno, ellos no vienen al debate, están un poco duros. Este grupo es el que está en contra. Este grupo de acá, sin ser prejuicioso, claramente es el grupo que está a favor, ¿no? Sí, eso es. Plantaron la semilla de la amistad con el otro grupo. No, 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 no me muestren nada, no me muestren nada. Ah, está bien, está bien. Ah, ya. Semillería, parque. ¿Esto es legal? Sí, espinata. Después vamos a hablar un poco por las dudas, la dejo ahí. No quiero tener nada que ver. ¿Se puede fumar? ¿Marihuana, por ejemplo? ¿Se puede fumar marihuana? Y no, no, no. No es ámsterdam, negro tampoco. Es un prejuicio. Disculpadme, yo soy un adicto en recuperación y a mí me hace daño que alguien fume en el lugar donde estoy. Aparte, lo que no es legal no debe de hacerse. En este caso yo, por lo que vengo a hablar y defender, por la despenalización del consumo de la marihuana. El 90% de los chicos que están internados en las comunidades terapéuticas, el 90% están internados porque no pueden largar la marihuana, flaco. La justicia quiere hacer creer que la gente es enferma por fumar marihuana y la manda en acento a rehabilitación, si no es la cárcel. No hay un solo juez en la República Argentina que mande a Devoto, al penal de Devoto, a un adicto por estar consumiendo. Yo me prometo en ese año porque vinieron a mi casa, me reventaron mi casa y me llevaron 50 gramos de marihuana, que era lo que yo tenía para mi consumo, porque obviamente no voy a ir a comprar a donde tengo que ir 150 veces. Voy y compro para una vez. Yo lo conozco Chaca de la Cancha, yo iba a ver a Boca juntamente con él, yo ahora trabajo en Remar, hace 4 años que dejé las drogas. Fumé porro toda mi vida, tomé merca toda mi vida, pero te digo que ahora, o sea, zafé... Ahora me acuerdo, ¿cómo hablás? ¿Qué hace Chaca? ¿Todo bien? Se pueden abrazar, se reconocieron, fumaron juntos. ¿Cuál es tu postura al respecto? Una cosa es despenalizar la tenencia de una droga y otra cosa es liberalizar la venta. Por lo menos en mi postura nunca he estado de acuerdo con la liberalización de la venta de ninguna, pero tampoco estoy de acuerdo con criminalizar en algún punto al que consumen. El consumo de drogas no está fuera de la ley de la oferta y la demanda. La oferta aumenta la oferta, aumenta el consumo, es decir, yo que soy fumadora, si no se hubiera vendido en un kiosco seguramente no hubiera fumado. Si vos fuiste adicta a las amfetaminas, como dijiste, fuera de aire recién, si vos fuiste adicta a las amfetaminas, no podés venir a putearnos y almobriarnos. Escuchame, hay un tema, Borges, escuchame una cosa, hay un tema que no tienen que dar que ser a favor o en contra y es un mínimo de respeto en esta charla, y si no, andate a dar una vuelta y volé. ¿Por qué nadie dice que estas zapatillas están hechas de marihuana y que se pueden hacer tantas cosas con marihuana? Por ejemplo, esta zapatilla. ¿Por qué no se dice que la semilla de marihuana es un alimento perfecto para el ser humano y que ha calmado miles de hambrunas en Europa en otros tiempos? ¿Por qué se somete a la gente a esa ignorancia? Porque omitir información es lo mismo que mentir. Es incoherente que esté penada la plantación, la industrialización, que el comercio, la venta, pero que se pueda consumir. Te aclaro que son 70 años solamente de prohibición. Y en toda la historia de la humanidad, la humanidad ha usado la marihuana con fines terapéuticos, medicinales, industriales. La marihuana no cura nada. No cura nada. Para cancerosos, para alimentarles el apetito, levantarles el anánimo, se les da. No me digas que no porque está comprobado. Este es el carné que le dan a la gente en California y Arizona para poder fumar marihuana. Los usuarios terapéuticos, queridos, este dice que no. Escuchame un minuto. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Despenalizar? La despenalización de la tenencia para consumo personal. El consumo en este país nunca estuvo penalizado. Es decir, si tiene, está infringiendo la ley. Si tuvo, si se intoxicó, no. Aquí la ley está en una falacia abismal, porque para consumir hay que tener. Si pruebas la tenencia y no el consumo, es una ridiculeza absoluta. Si este tema lo planteamos en términos de blanco o negro, como un partido de fútbol, creo que cometeríamos todos un gran error. Incluso cuando la presidenta hizo las declaraciones que hizo, en función de que no había que criminalizar al adicto, había que tratarlo como lo que es, en algunos casos, una persona que la adicción es una enfermedad. A mí me parece, en lo personal, que la sociedad, mal que nos pese, necesita límites. ¿Por qué? Porque una persona tiene que estar educada para poder pensar y poder decir que hoy por hoy me parece que la sociedad argentina, la sociedad en general, no está realmente educada para poder decir yo soy dueño de mis ideas, soy libre y me pongo mis propios límites. El proyecto Andanza en ningún momento dice que está bien consumido. Si se engancha a un chico con un porro, el porro se le saca, pero en vez de llevarlo a la comisaría, se lo lleva a un hospital. Nosotros en el hospital tenemos muchísimas más, pero muchísimas más consultas por alcohol que por cualquier otra droga ilegal. Y el alcohol nos produce muchas más muertes que cualquier otra droga ilegal. El alcohol está prohibido para menores de 18. Pero fíjense que si un policía detiene a un chico de 16, 17 años con una botella de cerveza, tiene obligación de sacársela y meterle la multa al que os quiero. En ningún momento se planteó meterle una demanda judicial y penalizar al chico de 17 años que está con una botella de cerveza. Una cosa es despenalizar, otra cosa es legalizar. Eso estamos todos claros. Pero en los hechos de despenalizar es legalizar. El mensaje que le da la gente es, esto está bien. Pero está una pregunta, si él tiene un porro en la calle y lo ve un policía y ponemos un porro, que le van a hacer una causa, el mensaje que estamos dando, también cuál es el mensaje, a un consumidor tratarlo delincuente. Yo no tengo por qué tratar como basura a una persona que consume, pero sí, o sea, necesito que esa persona reconozca que tiene un problema. Y tener un problema es necesitar de una sustancia para ser más feliz. ¿Qué problema tengo? Decime qué problema tengo. Vamos a hacer un careo porque si no, no nos escuchamos. Me parece importante que la persona que consume, que pueda reconocer que por algo lo consume. Por diversión. Perfecto, por diversión. Medicina, sí. Vos no sos consciente de los problemas que te puede traer eso. Es un problema mío. Es un asunto mío. Pero entonces si es problema tuyo, es un problema mío, no hagamos nada por los demás, entonces. Si es un problema mío, no hago nada. Vos me querés meter preso a mí. No, no, yo no. Yo no quiero estar todos bien, loco. Perdón, perdón. Vos me querés meter preso, sí, a todos los marihuaneros. Yo soy marihuanero, me encanta cultivar la chala, ¿entendés? Me encanta. La pasión me hace muy feliz y me es terapéutico. Yo quiero que la gente sea feliz. Esperá acá, tenemos un teléfono, porque él dice yo quiero que la gente sea feliz. Y él dice yo soy feliz fumando marihuana. Entonces digo, ¿hasta qué punto el Estado tiene que hacer algo? ¿Hasta qué punto es meterse en las libertades individuales? Que si él quiere fumar en la casa y él es responsable de lo que hace, lo van a penalizar. Pregunto, pregunto. Pero depende también qué entendés de la felicidad. Si para vos felicidad es estar en un Estado superior, en el que volás y te olvidás de los problemas, está bien, vas a ser feliz. ¿Quieren darse un abrazo? Abrácense. Está todo bien. Dudoso el abrazo. Dudoso. Pará, ¿le diste un abrazo o lo palpaste? No, 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 por la duda, viste. Pero me gustaría que como médico, ¿qué es lo que genera la marihuana, la cocaína, otras drogas y cómo combatirlo para vos, no es cierto? Estoy de acuerdo con que no todo el mundo necesita un tratamiento. Muchas veces cuando llega un paciente que el juez lo manda para aplicar una medida curativa al hospital, nosotros le hacemos las entrevistas necesarias. Y resultó que la persona era un fumador ocasional o como se suele usar, un consumidor recreacional, aquel que va cinco veces al año a una fiesta de rape y se consume un comprimido de éxtasis. La verdad que no necesita un tratamiento. Él dice, si alguien se fuma un porro cada tanto, no lo convierte en un adicto. O se tomó una pastilla de éxtasis para probar una vez en un año, no lo convierte en un adicto. Lo que pregunto en concreto para llegar a una conclusión es sobre, ¿es un delincuente alguien que ha probado una vez? No, 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 es un enfermo, pero es un flagelo social y hay que combatirlo de esa manera. Bueno, se combate con una causa. Le pregunto a Bloomberg si para usted sí es como un delincuente o un enfermo que hay que tratarlo, alguien que fumó ocasionalmente... No es un delincuente, es un enfermo. Es enfermo lo que tenemos que luchar a la sociedad, de evitar que la gente se enferme y después tratar de curarlos, ¿entiendes? Hay que tratar de que no se enfermen. La marihuana natural, porque una cosa es hablar de marihuana natural y otra cosa es hablar de marihuana mezclada. Yo, ¿sabés qué? Cultivo y lo confumo yo y es lo que me da la naturaleza. ¿Esta, trajiste vos, no? Sí, la trajimos todos. Yo creo realmente que hay consumidores finales, por decirlo de una manera, que también es una buena oportunidad para ser investigados, entre comillas, para no perder la cadena. Sabemos que el consumidor final, en muchos casos, perdón, es el último eslabón de una larga cadena. Fumo lo que cultivo y no quiero tener problemas con nadie y tengo un trabajo y tranquilo, tengo mi familia y me parece que es una pelotudez. La verdad que quieras meter a un tipo preso porque lleva medio porro, porque cada uno sabe lo que hace de su vida, de la piel para adentro, mando yo. Me parece que tendría que ser legal. Vamos a hacer una conclusión final en una línea, en una línea que no se lo toma mal, ¿eh? En una línea fue una forma de decirlo, sí. Me parece que no hay que hacer políticas de no a la droga, creo que no tiene nada que ver. Tenemos un problema muy, muy grande con muchas drogas, mucho con el alcohol, mucho con los psicofármacos. Me parece que el tema no está en si permitimos o no permitimos la marihuana. Dan de uso. Mirá, hoy en el mundo, aquellos países que han tomado con seriedad, integralidad este problema y han abierto un poco sus conciencias y cabellas, ha bajado el consumo. No me parece que me tengan que desintoxicar de nada porque el cannabis es una de las sustancias menos tóxicas que hay en el universo. Para mí la despenalización es un genocidio democrático. Veo que tienen merchandising. No hago apología. Pido legalidad, justicia para los pibes que ya no aguantan más. Descaparse la yuta para tener que fumar esta hierba que le da vida y alegría al andar. Fijate que hasta ahora te hablás que está sentimiento con dos segundos. No, no, Chaca, no. Está muy sospechoso igual lo que está haciendo Pedro, yo no diría que está armando uno. Señores, muchas gracias a todos. Creo que el debate aporta. Y creo que lo importante es que se siga hablando de esto y que no hablemos sin saber escucharnos. Gracias a todos, de verdad. Sigan debatiendo. Personalmente creo que la educación en la casa es muy importante y lo que te tienen que dar en tu casa son las armas para vos decidir qué te hace bien y qué te hace mal. Eso es lo que pienso. Terminamos el debate, pero la verdad, más que interesante, lo dejamos todos adentro debatiendo. Uy, oficial, adentro... No, 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 no. Muchón no soy. Un chacarrillo, quédese tranquilo. Continuamos con más argentinos por su nombre. Vamos. 12.000 kilómetros de garantía. Renarisco. 220 concesiones oficiales. Sí, es una onda, Ander. Perfecta para vos. Nueva Onda Storm SDH 125. Gracias a las leonas, el hockey se popularizó en la Argentina. Ya no lo juegan solo las chicas de clase media y clase alta. Para demostrarlo, hoy vamos a tener el desafío de la integración. Las chicas del tradicional club atlético San Isidro contra las chicas de la Villa La Cava. Un clásico que María Julia te muestra ya a mí. Estamos en el barrio de San Isidro, a pocas cuadras del río, a punto de conocer a uno de los equipos que va a participar hoy del encuentro en La Cava. Ellas son las chicas del casi, las vamos a conocer ahora. ¿Qué es necesario para ser un buen jugador de hockey? Una buena jugadora de hockey. Va a ser completa, digamos, tener todo. Tiene que entender lo táctico, sea lo que le plantea el entrenador y a su vez poder transferirlo en la cancha. ¿Se levanta siendo jugadora de hockey? Ay, no, hay un nicho, ¿o no? Y yo, miren, hoy siempre vengo con uno, dos productores, vinieron siete más o menos. Pero si no... En todos los deportes femeninos, quizás el hockey es el que más atrae. Se juega con pollera, musulosa, la regla es apretadita, estás en torno en el mismo club con los ragos, es otra cosa. Racky garantiza que tengas levante, pero... Tanto al hockey como al rugby se lo relaciona con gente de clase media, media alta. Y podría llegar a ser por el costo mismo de lo que requiere el deporte. ¿Y en qué consiste este equipo que hay que tener? Porque yo veo por acá, le trajeron los palos usados... Que tienen como estos tapones, para que vos no te patines en la cancha. ¿Y son caras? Estas son más caras que las demás. ¿Cuántos salen? Y estas están casi 400 por ahí. Y un palo como este que estoy viendo acá, ¿cuánto duele? 500. Ustedes aceptaron un desafío para jugar un partido, ¿saben dónde? La cava. ¿Alguna vez fueron a la cava? No. Pasar de así cerca. Pasar de por afuera. Cuando se habla de la cava en las casas de ustedes, ¿de qué se habla? Más que nada por la inseguridad en la cava. Claro. Pero así como... Porque es muy grande y muy amplio, pero también se sabe que hay mucha gente ahí que... Se gana la vida todo el día, como en todos lados. ¿Conocen ustedes, alguna vez jugaron contra un equipo que haya sido formado en una villa? No, no. Hoy sí aceptan el desafío de ir a jugar con el equipo de la cava, ¿sí? Bueno, entonces ahí vamos a ver realmente si valen tanto los palos, las zapatillas. Así que nos vamos todos para la cava y allá vamos a conocer las otras historias. ¿Vamos? Estamos adentro de la cava, son el equipo de acá del barrio. ¿Cómo andan? Bien. Está como desafiante, la veo así, viste cancheritas. ¿Cuándo se formó el equipo, chicas de acá del barrio? Primero empezamos a jugar a pelota y después se nos dio la idea de jugar a poker. ¿Por qué? Porque ustedes veían y les gustaba, porque admiraban a la leona, porque... Porque eran más femeninos. A mí me contaban las chicas de ahí del casi que el palo sale, no sé, 400 pesos. Nosotros empezamos de abajo, sin palos, sin bocha, sin palos. Hay alguna de nosotras que jugamos con las zapatillas que tenemos, que usamos realmente. Claro, claro, claro. Tenemos ganas por ahí, para comprar los botines. Nosotros lo que tenemos es gracias a la fundación, porque ganaron palos, bochas. Claro. Lo que tenemos nosotros es gracias a la fundación. Cuando ustedes van a enfrentar a otros clubes, ¿las bardean por ser de acá de la cava? Sí, muchas veces. Sí, siempre somos menos para ellos. Nosotros somos villeras, pero nosotros damos el ejemplo, porque, qué sé yo, a veces perdemos y, bueno, saludamos y como personas que somos. ¿Cuáles son esos prejuicios con los que ustedes encuentran cuando se... Yo me río, porque, tío, la verdad, yo veo en la tele, la cava es la villa más peligrosa. La cava pasó esto, el delincuente va a la cava, todo en la cava. La cava, para todo es la peor. Yo creo que acá en la cava hay gente trabajadora como en cualquier lado. ¿Y el deporte sirve para algo? ¿Piensan que si no hubiese sido por el hockey, alguna de ustedes hubiese terminado en algún mambo distinto? La mala junta. La mala junta. La mala junta. Me dijeron que yo la mato. ¿Van a estar que vayan con ellas? ¿Van a estar todas con ellas? Sí, a mi novio la mato de ella. Chicas, ¿qué onda con las chicas del casi? ¿Las tengo en la camioneta? ¿Las voy a traer ahora? ¿Creen que va a ser fácil, que va a ser difícil? No, va a ser difícil. No, va a ser difícil, porque es... Pero un cañil le vamos a hacer. Bien ahí, Mara. Bueno, voy a traer a las chicas entonces y después cada una a los vestuarios y vamos a ver quién es el mejor. Bueno, ella, la arquera de las leonas. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo crees que va a ser? Bien, va a ser duro, me parece. ¿Te parece? Las chicas del Cate es la primera vez que vienen a la Cava. ¿Qué pueden ustedes contarles a ellas acerca de lo que ustedes viven acá adentro, que es su barrio? La Cava no es como se dice. Eso no es. No es Canto, wow. La cosa es cuando bajemos los chicos la van a opiar. Pero si ustedes ahora está todo bien, ¿no? Pero si ustedes la ven pasar por acá, ¿ustedes la bardean también? ¿Por qué? Por Cheta o por Rubia. No tiene cara, no tiene pintada de Cheta. ¿Y cuál es la que tiene pintada de Cheta? ¿A ella? ¿Y ella? No, 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 no. Mirá, es un rinante. ¿Con esa actitud, chicas? No, ya fue, la banda fue a ti. Ya está. Ahora ganamos. Las chicas de la Cava, las chicas del Cate, ahora los pingos se ven en la cancha. Estamos con Maya y Seda, que es la sorpresa que tenemos para las chicas de acá, de la Cava. ¿Por qué te parece que puede ser importante que exista un equipo de hockey acá, en un lugar que muchas veces es nombrado, catalogado de tan conflictivo, no? Creo que el deporte se une, que hace tener objetivos, una entrena para jugar el fin de semana y creo que esto es, no solamente con el hockey, ojalá que se pueda hacer en todos los lugares, sobre todo más carenciados, donde por ahí uno no tiene esos objetivos, bueno, poder tenerlos desde el punto de vista del deporte. Les traje la sorpresa que les había prometido. ¿Por qué me decían que le tienen miedo a las chicas de acá, sí? Porque son muy grandes. ¿Sabés qué pasa? Porque son muy famosas, muy. Bueno, no importa. Yo voy a jugar con ustedes. Hoy tenemos un poco de tojo, chicas. Les traje una sorpresa para ustedes. ¿Ustedes tienen la remera en Las Leonas? ¡No! Les voy a ir realmente a agradecer a la gente de Aida, que les mandó a cada una de ustedes. Bueno, este es el directorio de las chicas del CASI. Ah, ya está practicando, pero no la puedo... Estamos entrando en calor, bien. Ustedes están muy panchas, pero yo les quiero mostrar quién es la jugadora invitada, que además estoy dándole algunos consejos tácticos al equipo de abajo, como la veo tan canchera, tan canchera, dije que tengo que reforzar el equipo de abajo. Y entonces acá está el refuerzo. Todos estamos contringantes ahora. Claro. ¿Están preparadas entonces? Bueno, en minutos nada más empezamos. ¡Hola! ¡Hola! Bien, sacan las chicas de la clava, está por empezar el partido. Vamos a ver qué sale de esto. ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Apantin! 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 ¡Por favor, es fácil! ¡Aquí te está! ¡Como nunca! ¡Como nunca! ¡Apantin! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! Comenzando por la campaña, llegué arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar ¡Abre la Cava porque nos voy! ¡Esto ya es un empate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Acá va a terminar el partido uno a uno La definición va a ser por penales El clima está muy caliente La gente de la Cava expectante Un penal más cada uno Y con esto se define, ¿eh? ¡Vamos! 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 Para la Cava, una para el Casi. La definición total es que... Acaba de ganar la Cava. La chica que está contenta jugando. No, no, no. No son felices. Ganó la Cava, señores. Las chicas del Casi vinieron aquí a jugar. Ya vivió el partido. La contenta la Cava con el resultado de la Cava. ¡Otra luna en la Cava! ¡La cita de campeón! Fue un partido extenso, divertido, bien jugado. Este es el tercer tiempo que todos se merecen. Y nosotros seguimos con el programa. Estoy yendo a La Plata, donde me voy a someter a un durísimo entrenamiento militar. Pero ojo, no voy a ir solo. Llevo conmigo a dos amigos de peso. Tití Fernández y Cavito. ¿Podrán ellos superar las pruebas? Sea como sea, motivación no les va a faltar. Estamos llegando a La Plata, específicamente al penal de Olmos. Porque vamos a formar parte del entrenamiento del grupo especial de servicio penitenciario nacional bonaerense. Pero no voy a ir solo, prepárense, porque esta puede llegar a ser la nota del ánimo. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? ¿Podemos pasar? Es la barrera a barrilete, ¿no? La barrera a barrilete. Barrilete para arriba. Si se corta la soga es un quilombo, ¿no? Le voy a presentar ahora con quién vamos a hacer este entrenamiento durísimo, riguroso. Nos vamos a encontrar entonces ahora con estos dos importantes ejemplos del periodismo que van a ser en entrenamiento. Bueno, conmigo, acá están dos eminencias del periodismo del señor Pipi Fernández y Eduardo Cabrito de Maza Alcántara. Es un hijo de mucha experiencia. De mucha experiencia. De raza. Es realmente un honor que me acompañe en este entrenamiento. Y creo, y esto en serio, ¿no? Que además de que ustedes tienen un excelente sentido del humor, es una nota seria y está bueno verlos también a ustedes en otros ámbitos. Sí, ¿para qué notas? Ustedes no son periodistas de estudio. ¿Qué fue lo más duro que hiciste en el periodismo? ¿Alguna fusteadita en la cacha de Racing? No, vos que te putean a vos. En la cacha de Racing se pegaron mal. A mí lo peor que me pasó en un chino en un restaurante chino me dijo, para usted es lo más libre. Durísimo, está lindo. Les quiero presentar a realmente una señorita que no vino vestida para ocasión, pero creo que va a estar muy bien en la nota. Me gustaría que la conozcan. A ver. Dalis Ferreira. A ver. A ver. Y claro, la vieron a Dalis. Hay que ver cómo entramos y cómo salimos. A ella me preocupé. Lo que genera Dalis es que genera todo tipo de, obviamente, preguntas sexuales con interrogantes. Entonces yo lo que haría es un mano a mano con el cabo de preguntas. Nos sacamos todas las dudas y después nos metemos ahora en esos temas. ¿Tenés sesiones de amor con vos mismo o siempre necesitas de otra persona? Me mimo, sí. La verdad es que Marmelita es bastante gauchita, así que... Imagínate metafóricamente que un camino es una autopista. A veces la autopista no se puede por distintos problemas. Hay otro camino alternativo que se llama Colectora. Cada tanto. ¿Colectora ha sido...? ¿Colectora? La verdad es que hay mucho más. No. No. Está como decepcionado. Dijo mucho, no. Pero alguna vez sí. Un poquito. Un peatón o lo que sea. Imagínate que entran unos malhechores a tu casa. Sí. Si uno lo permite, si uno lo permite. Una situación hipotética y a menos hacer matar a toda tu familia si vos no realizás un trío. La pregunta es... ¿Hombre o mujer? La otra razón. Mujer. Está bien, me voy a lastimar. Estos son los tres ejemplares que nos van a acompañar. Vamos a hablar un poco en serio, vamos a ver de qué es esta nota y con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, mi nombre es Gustavo García, soy prefecto del Servicio Penitencial y soy el jefe del Departamento de Operaciones Especiales. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio rutinario que nosotros hacemos de entrenamiento, que va a consistir en que sea un llamado ante una emergencia y tengamos que acudir con prontitud al lugar. Entonces ustedes se van a tener que vestir. Estimo que ustedes también tienen una preparación al respecto, como me lo habían dicho, así que no creo que tengan mayor inconveniente. Igual es muy raro a mí que me convoquen para vestirme, por lo general suele ser lo contrario. ¿A ustedes les molesta estar ahí atrás de la señorita? ¿Quieren irse de vuelta o está todo bien? Que en el campo, ah, no, fíjense que en el campo, en este lado. Esto que ustedes observan es... ¿Es para una demostración de ustedes? Es una demostración, un ejercicio de senso táctico. Básicamente es una técnica de rappel. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no, mirá, mirá! Sí, sí, es el cabo. ¡No, no, 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 no! Bueno, cabo es fácil. Bravo, bravo. ¡No, no, es terrible! ¿Dónde estamos llegando ahora? Bien, esta es la compañía de cursantes, acá donde se alista el personal para salir al operativo directamente. Permiso. Permiso. Hay que ir al equipo para aprobarse, no sé si está a su medida. Es importante la vestimenta. Es importante para conservar la integridad física. General Fernández. Hay que cambiarse, cabo. Somos todos con más. Apareció un sueldo. Igual que antes de la tira no te miramos. No, 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 perdón, me voy. Yo me voy y vuelo. ¿Están mirando, no? ¡No! No estoy mirando, no estoy mirando. No, no estoy mirando. Bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estás seguro que esta nota no era con Facundo, Alana? Sí, también. Primero vamos a retirar un elemento de la compañía que lo van a precisar durante el circuito. Vamos, Alana, escúpáñenlo, por favor. A ver, vamos. Ah, bueno, van, mirá que... Fuerza. La voluntad de nuestros compañeros. Cabito y... ¿Titi? ¿Qué es eso? Hijo de puta, me lo pusieron a Tití adelante. Estoy haciendo la fuerza de todo. El único elemento que a ustedes los puede llegar a salvar. Porque si pueden deponer de la actitud de seguir en el circuito, tienen que tocar esta campana. La tienen que transportar los cuatro. Bueno, hay que transportarla. ¿Dónde arranca esto? Hasta acá, hasta acá, unos metros de acá, la transportamos. Ahí trote, ahí trote, ahí trote. Acá desco, desco la campana. Los dos hombres que van adelante de los nuestros le van a ir indicando cómo es el ejercicio. Vamos a aumentar un poco el estrés con unas flexiones de brazos. ¿Ahora? Ahora. ¡Abajo! ¡Todo el mundo al piso! ¡Arriba! 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 ¡No te males, hijo! ¡No te males, hijo! ¡No te males! ¡No te males, hijo! ¡No te males! ¡Amenos los pies! ¡Vá, güey! ¡Venidlo! ¡Salte! ¡No tengas miedo, salte! ¡Bien! ¡Vamos, tí, tí! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Esto es un entrenamiento para qué, digamos, en el laburo de ustedes? ¿Para qué sirve? Hay que incorporar habilidad y destreza en el combate. Poder arrastrarse, dar rol, vueltas, carneros y demás. ¿Cómo lo miraba Fernández arrastrándose? Estaba para tocar la campana. ¿Qué campana? Pero, ¿de dónde sigue? Ahora llegamos al polígono de tiro, práctica de tiro con escopeta. Es nuestra arma que usamos básicamente dentro de las unidades penitenciarias. Pero el ideal es no usarla, ¿no? Pero el ideal es generalmente no la usamos porque trabajamos más que nada en el efecto psicológico. Ojalá haya un mundo que por cada tanca haya una flor y por cada escopeta un pan, ¿no? Bien, bien, Cabo, bien, Cabo. ¿Cómo estamos hasta el momento? Un puntaje para cada uno. A ver. ¿Cuánto me das? ¿Qué día sí? Me da dos un sábado con tinto tres. Nueve. Vamos a nuestro próximo ejercicio, sí. Directamente vamos a entrar por ahí con el polígono de tiro, vamos a ajustar una posición. La intención es que ustedes sientan lo que es disparar con un arma de fuego. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo un arma de fuego en la mano? Yo sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Cazaba, durante mucho enserio. Durante varios años iba a cazar y yo decía, rifle, escopeta. O sea que esto lo sabés hacer, digamos, sabés disparar. Creo que sí. Bien. ¿Vos darís alguna vez? No. ¿Vos Cabo? No, tampoco. Nunca disparaste. No. Van a utilizar, por razones de seguridad, protector visual y protector auditivo. Y simplemente van a hacer un disparo a los blancos tipo semáforo que tenemos ubicado acá. ¿Alguna vez tuviste ganas de disparar? Muchas veces. Aquí. No, no lo digas, no lo digas, no lo digas. No, porque es una persona cercana a mí, aparte. ¿Ah, sí? No, 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 no. Varias veces tuve ganas de disparar, pero... Fue una pregunta rutina. Esperando hacer un chiste de... No, otra bebé. ¿Quién le quisiste disparar varias veces cercano? Y en el patinando a una persona. Igual estamos jodiendo, ¿no? No, bueno, sí, sí, porque en poco la imagen que vas a hacer, sí, por favor. ¿Vos no sé si sabés la historia de este del Profe Córdoba? Sí. Bueno, las paraguayas somos así. Cortamos el problema de raíz. Ojo, eh. Cabo, Cabo, no, 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 no. No sé si está bueno enseñarle a disparar. ¿Va a poder disparar Dalis? Muy bien, muy bien. ¿A dónde le pegó? Ah, ahí. ¿No le pegó a un verde? No, es para antitumulto. Es cuando hay mucha cantidad de gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, 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 dale, no. Siete inocentes. Son humanitaria, no te hacen nada. ¡Fuego! Vamos a hablar de Tití Fernández, vení. ¿Vos quieran un osito de premio? Tití, tenés alma de antitumulto. Vamos a ver, Cabito, cómo le dan el disparo. ¡Falló! ¡Falló! ¡Falló, Cabito! ¡Falló, Cabito! ¿Cómo te enseñé? Muy bien, muy bien. ¿Viste que hizo pumba al final? Al el ojo derecho, enrazar el aparato de puntería, hacia el blanco. Ya te saqué seguro. Tengo mucho y está el parque, no, no. ¡Papá, mira! Aguante que ya está. La negada entra en acción una vez más. ¡Una vez más! Alerta siempre va. Ahora viene un momento muy difícil, chicos, que es Tití y la prueba de los perros olfativos. ¿Cómo se llama? Canca. Canca. Canca es una perra. Detectora de estupefacidad. ¿Qué es lo que detecta Canca? Marihuana, cocaína y derivados de heroína. Cuando huele marihuana, el perro rasca. Hace una marcación activa que nosotros llamamos. Y este es el premio del perro. ¿Qué es usted? ¿Esto? ¿Tenés? ¿El qué? Canca. La toallita. Canca. Eso es el premio del perro. Uy, bueno, bueno, pará. Pará, pará. Es un juguete. Esa huele a cada uno y cuando huele, ladra. ¿Qué hace? Rasca con la pata de adelante. Veamos, no voy a someter primero yo, que soy limpio. No, las drogas. Canca. ¿Vos qué? No, no, no. Uy, qué hurtiva, qué hurtiva. Estoy limpio. Estoy limpio, estoy limpio. ¿Listo? ¿Listo? No pasó nada. Señor Tití Fernández, bien. Bien, bien. Antes nada, contestame a mí. ¿Tuviste en contacto con estos pacientes últimamente? Sí, me juro. ¿Seguro? Siempre limpio, carita. ¿Titi? Busque, canca. Canca. ¿Legro, estás hasta la mano vos? Como siempre la policía, a primer al sospechosa. ¿Estás hasta la bola? Ah, es eso. Lelwe. Lola, vení, Lola. Uy, Lola viene con todo. Uy, Lola, Lola, Lola. Está limpio, está limpio, está limpio. Pasó, pasó, pasó. ¿Consumiste droga? No, no, no. Cero, ¿no? Sí. Acá. ¿Va a poner? ¿Vistás? ¿Estás buscando? No, no, nada, nada, nada. El señor Chavito. Bien, ¿no? No, no, no. No, vengo de Krimfil. Vengo de Krimfil. ¿Tuviste contacto últimamente con la drogación? Tengo amigos que necesitaban la guita. No, 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 no. No, 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 el perro. ¿Estás preparado para el desafío? Vamos. Ya volvemos con más Argentinos Porcelón. Bueno, señores, llegó nuestra sección La Navidad con Mantecol. Y mirá, acá tenemos un muy buen ejemplo. Mirá esto, mirá esto, por ejemplo. ¿Cómo se llama acá el Mateo? Mateo, imagínate que es un reno. Te digo que ningún reno podría volar en la Argentina. Está clarísimo. ¿Cómo andas, señor? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, entonces, escuchame una cosa. Si tuviera que repartir, si tu caballo fuera un reno, tuviera que repartir 8 millones de regalos en una noche. ¿Llegás? Si vos intentás, me conseguís unos golos carreras en el hipódromo, podías. Ah, bueno, tenemos acá el papá Noel Burrero. Qué mejor, le voy a regalar un mantecol, la verdad. Un mantecol, lo mejor no podés tener en Navidad. Sabés que esta Navidad te regalo un mantecol, amigo. Vamos. Chau, loco, que agarre turistas, ¿eh? Se sigue laburando esto, ¿no? Sí. Ahí va, aguante, ¿eh? Chau, chau. Vos viste el calor que tenía. No hay nieve, no huelan, señor. Estamos en Argentina. Pero aguante la Navidad de mantecol. Papá, ¿qué pasaría si papá Noel fue argentino? Nada. Tendrías un fantástico trineo. Harías su entrada triunfal. Buen asadito, ¿eh? Le llegarían emocionantes cartas. Da, no tenés nada, gordo. Y dejaría todo por un mantecol. Nuestras fiestas tienen un gustito único. Compartí la alegría con mantecol. ¿Tuviste contacto últimamente con la drogada? Tengo amigos que necesitaban la guita. ¿Estás preparado para el desafío? Vamos. Atención, este es un momento. Janka. Vamos a ver. Uy, uy. Está nervioso el cabo. Está buscando. Está oliendo, está oliendo. Uy, uy. Uy, uy, uy. Está oliendo. No, no estoy limpio. ¡Viva Crimson! ¡Viva Crimson! El pueblo está resfriado, ¿no? Este es el de rastreo, ¿verdad? Aperen de vender el perro. Está oliendo cosas extrañas. Objetos no identificados. ¿Es gay el perro? No, es la perrita. Ah, perrita. Ah, con razón. Bueno. Ojo, Andy, que dice... Andy rastrea muertos también. Así que ojo. Está bien, está bien, está bien. ¿Estás bien, Daris, con las sogas? Sí. ¿Ya te habían atado alguna vez? No, así tanto no. Un poquito menos sí. Un poco menos sí. ¿Cuáles son las normas? ¿Por qué la atasta así? ¿Por ganas sexual o nada que ver con los sogas? ¿Fantasías no cumplidas? No. En la altura hay que tener toda la seguridad porque más allá de que sea una práctica, siempre hay riesgo. Esto es simple, cuando estamos arriba, en la utilización de la mano freno, en el caso que ella llegue a soltar la mano, va a haber un hombre asistiendo abajo. O sea, para que te pase algo tendrías que vos soltar la mano freno y el chabón dispersarse con algo, exactamente. Señores, el momento para, Daris, ¿está bien? ¿Algún saludo a alguien? A mi mamá, a mi papá y a todos los que me conocen. Bien, la verdad. Saluda a los papitos. Peguila, Basi, ya subió nuestro cámara, está subiendo Daris. ¿Quiere que suba yo en el medio? Dios mío. Vos tenés un rol fundamental que es, vos sos el seguridad por si ella suelta la mano, ¿no? Sí, sí. Escuchame, pero no te disperse, mirá que está con un short muy cortito, vos no te disperse con nada, ¿eh? Soy profesional. Bien, 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 bien. Ahí se la vive, señores. ¡Vamos, Dali! ¡Vamos! ¡Vamos, Dali! ¿Está todo bien? Tengo un seguro de vida. Está todo bien, seguro, ¿no? ¡Vamos, Dali! Ahí ya, guarda. Despacito y con cuidado, fírmese. ¿Un poquito más? Ya está casi, ¿eh? Un paso, un pasito. Un paso. ¡Muy bien, 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 bien! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Vamos, Dali! ¡Salté, salte! ¡Vamos, Dali! ¡Vamos, Dali! ¡Vamos, Dali! ¡Quince metros, quince metros, quince metros! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viene bajando! ¡Para qué falta, pará! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, bien, bien! Y el Titi, aprovechando siempre el abrazo injustificado. Esta fue la prueba final, la verdad que llegó el momento de la evaluación. ¿Quién queda adentro, quién queda afuera del servicio penitenciario? La academia, es claro. Han hecho una prueba, distintas pruebas de valores, han pasado bastante bien, pero la que ha aprobado el curso, por haber hecho el descenso desde la altura de 8 metros, es la cruzante Dali Perreira. ¡No! ¡No! ¿Y nosotros hicimos todo? ¡No! ¿Cuándo se incorpora? Está incorporada a partir de este momento. Ah, ¿a partir de este momento? ¡No, por favor, mejor acá que ir patinando, así que... Se la llevan a nuestro compañero. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, no! Se la llevan a la compañera. Se la llevan a la compañera. Che, ¿te ha visto? Nosotros tres, ¿qué hacemos? Sí, nosotros nos vamos a la parrilla. ¡Ahí vienen los perros! ¡Los perros! ¡Los perros! ¿Habiste, el Titi se fueron corriendo con los perros y nosotros, luego de este ardo entrenamiento? ¡Continuamos con el programa! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.